La nueva versión de Rebelde no logró conquistar el corazón de los fans y Netflix decidió cancelarla después de solo dos temporadas. Parece que los seguidores de la serie original de 2004 no estaban dispuestos a aceptar esta versión, ya que consideran que no le llega ni a los talones y por más que intentaron salvarla, no se salvó del olvido. Sergio Mayer-Mori, quien formaba parte del elenco, lamentó la cancelación y expresó su deseo de continuar con la serie. Sin embargo, parece que no hubo nada que pudiera hacer para evitar su final. Aunque la serie seguía la misma trama que la original, no logró capturar la magia y el éxito que tuvo su predecesora. Aunque no sabemos exactamente por qué Netflix decidió cancelar la serie, todo indica que las críticas negativas de los fans fueron un factor importante en la decisión. Así que, desafortunadamente, parece que no veremos una tercera temporada de esta versión de Rebelde. El refrito de Rebelde en Netflix mostraba una historia que ya conocemos. La vida de varios jóvenes talentosos que conformaron una agrupación musical. Ni la gira que tienen programada los protagonistas de Rebelde del 2004 ayudó al remake. Su cancelación es inevitable. ¿Te hubiera gustado una tercera temporada? Tal vez para algunos, pero no lo suficiente como para salvar la serie del olvido. Déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos.